Información, datos, estadística y todas las novedades del gran torneo continental de la mano de McDonald's, sponsor digital de la AFA. McDonald's, cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Ahí estamos, ahora sí, faltan 20 minutos para las 9 de la noche, 1 hora y 20 para el partido de Argentina-Ecuador. Hola Sofi, ¿andás por ahí? Hola Sofi, Sofi Martínez. Se están poniendo los auriculares. Ahí está, ahí está. Ahí está Sofi, bienvenida. Hola Diego, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan ahí en el piso? Bien mi amor. Acá estamos. Hola Anaís, mirá, estamos con mi querido amigo, que si me choca 5 sería perfecto. ¿Cómo te llamás? Un chiquitín. Hola Nico, ¿de dónde sos Nico? Córdoba. ¿De Córdoba viniste especialmente a ver estos cuartos de final Argentina-Ecuador? Si pasamos a la semilla de la final también los voy a ver. ¿En serio? Sí. Qué suertudo. Escúchame, ¿cómo haces para ir para todos lados? ¿Vas con tu familia? Sí. ¿Y quién es tu familia? A ver, contame, mencionalo. Gabriela José Luis. Escúchame, ¿y cómo ves el partido hoy? 2 a 0. 2 a 0, pero un partido difícil, ¿te parece? ¿O se nos va a dar rápido el resultado? Van a patear a veces, pero el divo va a atajar. El divo va a atajar, escuchá. Y otra cosa te quiero preguntar. ¿Tu jugador favorito quién es? Messi. A mí esta pregunta me encanta hacerla, por eso van a ver que la repito, pero ¿qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Si estuviese mirando este video, ¿qué le dirías? Que lo quiero mucho. ¿Y por qué lo querés mucho? Porque ayuda a Argentina. Ay, Dios. A ganar. Excelente, excelente, dame cinco. Muchas gracias, ¿eh? Y que gane Argentina, ¿vas a gritar los goles? Sí. Perfecto, excelente, muchas gracias. Estamos acá en la puerta NRG Stadium. Este estadio que entran 72 mil personas. Es un estadio, chicos, tan moderno, tan moderno. Este echado tiene aire acondicionado y menos mal, porque están haciendo 42 grados en este momento. ¡Uf, tremendo! En la ciudad de Houston. ¿Cómo? Tremendo, tremendo el calor, Sofí. No, el calor realmente es agobiante, directamente agobiante el calor. Yo, de hecho, entré un segundo a las instalaciones, estaba acá al aire libre y tuve que entrar porque te agobia, en serio. Muchísimo el calor, sobre todo cuando pega el sol. Pero por suerte los jugadores van a estar bien porque es refrigerado, así que no van a sentir para nada el calor. El calor, un equipo que va a tener a Leo Messi de titular. Fue la charla que venimos manteniendo durante todos estos días, a ver cómo evolucionaba esa molestia que tuvo después del partido contra Chile. ¿Apenas se arranca? Es que, sí, lo bueno es que va a ser titular, vamos a ver. Yo creo que si el partido va bien para Argentina, si lo tiene controlado, cosa que es muy difícil porque Ecuador es un gran rival. Pero si se le dan bien las cosas a Argentina, tiene grandes chances de salir en el segundo tiempo para cuidarle un poco. Pero primero lo primero y Argentina va a enfrentar a un rival muy físico, muy duro y con un equipo que tiene algunas dudas ya despejadas porque va a estar Diego Martínez en el arco, va a estar Molina, Cuti Romero, Lisandro y Tagliafico, Rodrigo Depol en la mitad de la cancha, junto a Enzo Fernández, Alexis McAllister y Nico González, que le ganó esa pulsada de María. Y adelante Leo Messi y Lautaro Martínez, el goleador que tiene la Copa América con cuatro goles en tres partidos, no solamente la selección argentina, sino también la Copa en general. Lautaro está en la cima de la tabla de goleadores y gracias a sus buenos rendimientos, a aprovechar sus oportunidades, se quedó hoy con la titularidad en estos cuartos de final. El otro día una marca me mandó un regalo, unos presentes, estaban todas las banderitas. Hoy a la mañana me levanté mientras me hacía el café, agarré la de Ecuador, la mandé al freezer. De una. Y sí. Sí, chicos, había que hacerlo, les pido disculpas. Si tenías una bandera de Ecuador en casa, era el momento de hacerlo. Un abrazo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando, mañana sacamos, vemos qué onda, pero había que hacerlo, Sofi. ¿Vos tenés alguna en cabalas o no? Que cada uno aporte desde su lado. Ya es que yo no tengo muchas cabalas. De hecho, hoy lo voy a ver por primera vez con el equipo de Urbana Play, el partido generalmente lo venía viendo en prensa, o en algunos otros lugares de las canchas o de los distintos estadios que nos toca visitar. Y hoy cambio, de hecho, la última vez me vino de blanco, hoy me vino de negro. ¿Estoy poniendo en riesgo algo? Yo creo que no. No, yo creo que no, Sofi, yo creo que no. Estás perfecta. Para mí, al contrario, yo siento que hay que mover las energías. Y sí. Eso de dar todo el tiempo igual, a veces no está tan bueno. Me gusta, me gusta que hayas cambiado la fórmula para hoy. Me parece bien. Voy con esa teoría, entonces. Una cosa para destacar, me parece, teniendo en cuenta lo difícil que puede ser el partido de hoy para la selección argentina, es que en caso de empate en los 90 minutos, se va a penales directamente, no hay alargue. Porque solamente hay alargue en la final. En caso de que se empate en la final, sea el equipo que sea, no, viste esto, anulo Mufa, pero en la final sí es en la única instancia en la que se puede jugar un tiempo adicional, sino directamente se va a los penales, tanto en cuartos, en semis, y bueno, después en la final lo que dijimos. ¿Cómo te llamás? Seba. Hola, Seba, ¿de dónde sos? Esa Rafael Mendoza. ¿Viniste especialmente para esta copa? Sí, 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 sí. ¿Todos los ahorros dedicados acá? Sí, sí, mucho esfuerzo, mucho tiempo y bueno, acá estamos para seguir viajes si Dios quiere. ¿Venís desde la zona de grupos o te sumaste ahora? Fuimos con Perú, bueno, y fuimos en Miami, ahora vivimos para acá y... Y vamos a ver qué pasa con el resto, ojalá no se termine acá el viaje. ¿Cuánto sale más o menos, aprox? ¿Cuánto le calculaste de presupuesto para todo esto? Mazo. Lo hicimos con mucho tiempo, un amigo ahí, Francisco. Clave. Vení, vení, vení. Viste que hay muchos que se quejan de que los hombres son desorganizados y que no se ocupan nunca de nada. Ah, pero, ah, pero, si es una cuestión de seguir a la selección argentina... Desorganizamos, lo hicimos con... Hace siete meses, apenas salieron las fases de grupos, sacamos pasaje y empezamos a ver entradas y bueno, empezamos. Llame, ¿cómo lo ves? Bien, 2 a 0. Ya tienes el resultado, todo, perfecto. 2 a 0. Messi, Nico González. ¿Se asustaron con esto, esta molestia de Leo que quizá lo marquina hasta el partido de hoy, finalmente va a ser titular, eso es bueno, pero digo, si empezaron a verlo en Perú, en el partido contra Perú, contra Perú no jugó. Sí, en realidad terminó jugando, si terminan jugando, si él tiene algo más grave, sale, pero, pero bueno, sí, obviamente, no, verlo con una molestia es raro y nos asustamos. Bien, perfecto, bueno, éxitos, entonces... Safi, pregúntale si es la primera vez que vengan a la selección. Los vieron con Perú. ¿Es la primera vez que vengan a la selección? O sea, acá en la Copa América. O sea, en este torneo. Copa América 2019, Brasil, el para Catar. Bueno, ahora nos toca estar juntos acá en... Acá en Estados Unidos, bien, un fiel seguidor de la selección argentina. Sí, siempre. Espectacular, siempre que pueden. Bueno, muchas gracias, chicos, gracias a todos, son una linda banda, en realidad, solamente dos se imaginaron salir al aire, pero, o sea, o quisieron venir a salir al aire. Son un grupito grande. Viste que siempre se habla de la masculinidad frágil y todo eso, yo creo que si le preguntas a cualquier hombre heterosexual, si le da un pico a Messi, te van a decir todos que sí. ¿Viste que pasa algo con Messi que todo el mundo le quiere dar un pico? Es porque es admiración, ¿vos no? No, yo le tengo mucha admiración, pero no sé si le daría un pico. Pero el hombre heterosexual... Yo siento que el hombre sí, pero yo no me chaparía a Messi, le tengo muchísimo respeto, me parece increíble y es una de las figuras más admirables de la época contemporánea, pero un pico no sé si le daría. Yo respeto mucho a esa mujer, chicos. Cualquier hombre heterosexual yo creo que le daría un pico a Messi, Sophie. No sé por qué. ¿Vos crees que le pregunte? A ver, pregúntale. Acá preguntan, ¿de dónde sos? Uy, se van a sorprender. De México, de Cancún. ¡Mirá, de México! ¡Hinchado por Argentina! Se capó el huracán. Ahorita que escuché las preguntas, yo vengo siguiéndolos desde Newark, desde el primer partido. Vi ahí cuando Messi tuvo las molestias y uy, cómo lo sufrí. Escucha, y si se enfrentaba en México, pues había grandes chances que se enfrenten México y Argentina acá. ¿Por qué no ibas a hinchar? No, pues ahí sí por mi país. Digo, me hubiera corazón dividido, pero sí, obviamente por mi país. Digo, ahí si el leo me metía a gol, ahí dice que en secreto hay una porrita. Para nuestro conductor pregunta, si tuvieses la posibilidad de darle un pico a Messi, ¿se lo darías? Sin pensarlo. ¿Viste? Bueno, muchas gracias. Nadie te va a decir que no, ningún hombre te va a decir que no. Te lo juro, Sofía, te lo juro. Sí, yo estoy convencida, Miralda, a ver. Pregunta. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Bien, hace una semana nos vimos en Miami. ¿De dónde sos? De Miami. ¿Vivís en Miami? Sí, vivo en Miami hace 25 años. ¿Naciste en Miami? No, 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 me vine en el 2000 por esas cosas de la vida. ¿Y dónde naciste? Soy de Wilde. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿de dónde sos? Decime Wilde. Ok, soy de Wilde. Ahí está, pa. Bien porteño soy. Ahí está, porque por eso tenés la camiseta argentina puesta. Ya, no, en serio. Lo que te quería preguntar, que está consultando a nuestro querido conductor Diego Poggi, es si tuviese la posibilidad de darle un pico a Messi. ¿Se lo darías? No, 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 la verdad que no. Me cago todo. Te viste. Pelado botón. Pelado botón. La verdad que le daría un abrazo bárbaro. Claro. Le daría un beso en la oreja gigante. Así, una... La oreja no, que hace ruido, no está... No, yo sí. El beso en la oreja es un empanto. La verdad, ¿qué querés que te diga? Yo tampoco le daría un pico. Dale, 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 Sofía. Gracias por ser parte de la encuesta. Porque se hace el que... Se le acaba del... ¿De dónde sos? Se hace Will Day. Ah, muy bien. Se hace el shanky. ¿De los melezanos ese? ¿El Poggi este? No. No, digo Poggi. Ah, otro Poggi. No, dice Poggi se le hace el... Mándame un abrazo, Poggi. Dame esto, Diego. A ver eso. Se va a comunicar con vos. Se te acaba de caer la teoría. Igual, Sofía, te digo que esta encuesta la hicimos hace unas semanas acá en el programa y llamaron una cantidad de personas diciendo que sí, le darían un pico a Messi. Sí, tremenda. Sí. Igual este no sabía de qué país era, no sabía si era argentino. Este no vale. Este no vale. Este no vale. Este era un trucho. Tiene toda la razón. ¿De dónde sos? De Miami. ¿Cómo te latinas de Miami diciéndote? Eh, Miami, eh. Wild. Pero por favor. Claro. O de wild, te dice. Nada. Che, ¿y precio de las cosas? ¿Viste algo? No se contestará todo ahí. Una cocucha, una birrita. Porque adentro de los estadios, viste que siempre hay lugar. ¿Está más o menos como siempre todo o estará más caro? No, mirá, yo, a mí me contaron, porque yo no lo hice, pero me contaron, solamente es el precio de la cerveza dentro del estadio. Ok. Porque me contaron. Sí, 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 sí. Y está, está cara, está aproximadamente un vaso, que no sé cuánto, cuánto trae, otra que tampoco sabe, pero por ahí, un vaso, cuánto, no sabés. Siete cincuenta más o menos. Siete cincuenta, quince dólares. No sé cuánto trae, pero es un vaso de doble. Quince dólares, es carísimo. El doble de una birra, ponele en Estados Unidos. Sale una birra, ponele siete dólares, como mucho, una cosa así. Y te estás tomando. Carísimo. Al David, pero digo, quince. Hay inflación. Una barbaridad, nos sale realmente caro, realmente caro. Bueno, yo creo que también tiene que ver que lo estás tomando dentro de un estadio, con la particularidad que podés ir a sentarte a tu butaca con la cerveza. Claro. No, es que en muchos estadios de Europa vieron que la podés, te venden cerveza así, te venden alcohol, pero lo podés tomar en el anillo. No podés salir a la platea con el vaso. Bueno, acá sí. Acá podés ver el partido tomando. Saben que en Venezuela una de las tradiciones de los partidos de béisbol es tener vasos de cerveza para tirarlos hacia adelante. O sea, la gente sale completamente bañada de cerveza y la gente sabe. O sea, que vas a eso y si hay un home run, o sea, es... Se arma quilombo. Se arma quilombo, pero no son botellas, son vasos de plástico. Y no tirás el vaso, tirás el contenido del vaso. No, no, va todo peor. O sea, la gente se va toda pegoteada de birra en los partidos de los caracas marayanes, que son como los Boca River, por decirte algo. Mirá vos. Claro. No te puedo creer. Porque además hay muchísimo desperdicio. Muchísimo desperdicio, muchísimo. Y el estadio después es un asco. Atrás tuyo hay un toro. ¿Es como el de Nueva York que se le ven los huevos? Perdón por la pregunta. No, no, no. Yo sé que vos hablás de cosas en serio, Sofi, pero bueno, son las ocho, son casi las nueve. El prestigio conseguido, el prestigio conseguido al tacho. No, no. Cualquier cosa la culpa la tengo yo. Porque si no, todos te preguntan lo mismo. El prestigio, mira. Acá hay que te programar, no vino. No, tiene que ver. Estamos acá en Texas, vos sabés. Texas. Houston es parte de Texas. Houston, Texas. Entonces para mí tiene que ver con la idea. Muchísima ignorancia de lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo por ahí, ¿eh? Pero yo creo que viene por ahí la cosa. Claro, con los tejanos, con los vaqueros. Está perfecto. Bueno, Sofi, te mandamos el beso más grande. Vamos a Argentina. Elijo creer, anulo mufa, el freezer, todo eso. Y nada, siempre un laburo impecable. Y perdón por desviarte de los temas habituales que siempre hablas. Luego, con mucho placer y mucha felicidad, esto les quiero decir. En unos minutos nada más, 10 de la noche, horario de Argentina, se enfrenta a nuestro país, nuestro seleccionado, a Ecuador, los cuartos de final de esta Copa América. Partido definitorio. Arranca lo más lindo también, ¿no? Este mata o muere en donde Argentina puede quedar eliminada. Atención, hay muchos condimentos en el video. Es la última Copa América de Leo Messi. Es el último torneo de Ángel Di María. Así que ahora empieza lo más lindo, pero también lo más complejo, lo más complicado, lo más emocional de todo este lindo torneo que estamos siguiendo con Urbana Play. Así que vamos a estar bien cerca después de suena mixta con todas las notas. Espectacular, Sofi. Gracias por ese laburo. Te mandamos un beso gigante. Un abrazo grande, chicos. Y a Majito Echeverría. Gracias. Claro que sí. Para los hinchas argentinos que llevamos el retruco en la sangre, McDonald's lanzó el nuevo Macombo. Gran leyenda tiene proboleta. ¿Escuchaste? Criolla, salsa parvillera y trae cinco cartas de los campeones del mundo. Porque cuando retrucamos, pasan cosas litas. Ya te enteraste de toda la información del gran torneo continental de la mano de McDonald's y su nueva hamburguesa, gran leyenda, que suma un regalo extra. Cinco cartas panini inspiradas en los campeones del mundo. McDonald's. Cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Urbana Place. Gracias.